buenos días cómo están mis amores el día de hoy yo he salido un ratito acá a la tiendecita de la esquina de mi casa porque hoy ya no está nevando entonces puedo salir pero estoy bien protegida porque hace bastante frío y está como que lleno de neblina pueden ver está con neblina lo bueno es que esto queda aquí cerca mi esposo como siempre está trabajando pero les echando un ojito también a los niños porque ya saben que yo así nada más no salgo pero tenía que venir a dejar unas cartas y como aquí en esta tiendecita está el correo entonces me queda cerca para venir a dejar esa carta y luego comprar algunas cositas que me hacen falta para la casa y bueno luego me regreso a ver a mis chiquitos cómo están voy a tratar a ver de cocinar algo rico hoy día para poderles mostrar la receta miren aquí está la carta que tengo que dejar y aquí es donde se depositan ahí dice cuando pasa el correo bueno ya salí de la tienda no podía grabar porque aparte que es muy pequeñita como que las personas sólo pueden entrar de uno en uno y las dos personas que atienden ahí y siempre te están mirando y entonces no podía grabar pero bueno voy regresando ya a la casa me cansé tengo que tomar agua eso es porque no camino mucho y es que este clima para salir a caminar si me pongo mascarilla sí pero la mascarilla me ahoga entonces trato como de caminar lo menos posible bueno voy a seguir caminando hasta llegar a la casa a mis bellas por aquí ya he llegado a la casa mis niños están tranquilos ellos es despacio ellos están jugando está mirando la televisión porque yo estoy cocinando estoy haciendo unos tallarines rojos con pollo así que se va a hacer el menú de hoy día por aquí todavía son tipo 11 y media más o menos así que estoy disfrutando un poquito estaba corriendo como loca no saben todas las cosas que estaba haciendo hay metiendo ropa a lavar ahorita van a escuchar el ruido de repente fuerte de la lavadora pero vean ahí están los niños ellos están jugando ellos viven jugando mi esposo está trabajando ellos están ahí hoy hoy no espacio papi despacio hola mis amores bueno por fin les puedo dar cara perdónenme que hoy día pues no estoy como que muy arreglada porque he salido temprano para ir a dejar esa carta al correo claro que el correo está aquí a la vuelta de mi casa y aproveché también en comprar algunas cositas que me faltaban como les estaba contando al momento que estaba yendo para allá y ahorita voy a tomarme un respiro ya mis niños están destruyendo todo lo que yo había supuestamente ordenado no sé que me pico por acá veo que está rojo me rasqué les estuve diciendo que estaba haciendo como que tallarines rojos con pollo tengo un dilema con eso saben no sé si ustedes son mamás también al igual que yo pero si son mamás me pueden dar algún tipo porque les cuento que mi bebito el último por nada del mundo quiere comer pastas por nada ni no quiere comer ni los espaguetis no quiere comer ni las pastas que son pequeñitas nada porque solamente él toca los los fideos o los espaguetis o cualquier tipo de pasta y en la textura él ya no quiere lo tira y hace como que unos gestos de asco como que no me gusta como que no quiere y ay dios eso me tiene a mí preocupada porque no quiere entonces el niño mayor mi hijo mayor él si desde muy chiquitito él ha comido pastas le encanta las pastas de todos los colores verdes rojo blanco amarillo todos los colores de pasta él se come con pollo con carne con lo que ustedes le den pero el pequeñito no ya no sé o sea le he dado a probar los tallarines solos y la salsa aparte con el pollo aparte no le he dado todo junto tampoco o sea no quiere por nada o sea me tiene a mí como que qué hago qué hago qué hice mal porque desde súper pequeñito no le ha gustado para nada la pasta perdón este cabello este es mi cabello natural sin plancharme pero ya me voy a ir a planchar más tarde cuando mi esposo termine de trabajar porque ahorita está súper 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 atareado con su trabajo y yo también miren estoy toda sudosa mi cara siempre me dicen que porque mi cara como que es más roja es por lo que yo tengo rosácea mis amores pueden ver acá mi cuerpo es este color pero obviamente mi cara es mucho más roja por lo que sufro de rosácea estuve controlándome mucho porque antes en el verano se me pone más se me enciende más pero cuando también estoy muy ocupada en la casa recogiendo limpiando como que se me pone más rojo por afuera es un día bonito por lo menos no está ni lloviendo ni nevando y es un poquito claro veo no está tan oscuro tan gris como otros días les voy a mostrar cómo está por allá afuera vean así es como está por allá afuera está así miren el cielo está un poquito limpio un poquito despejado a comparación de otros días pues que sí está todo gris todo oscuro a esta hora está oscuro parece que todavía recién estuviese amaneciendo y no a qué flojera a la hora que salí estaba todo lleno de neblina pero miren ahorita se ha despejado bastante bastante y ya está todo como que ha llovido anoche está todo mojado por afuera pero bueno está rico el clima no está demasiado frío ahorita creo que está como a 4 grados cuando baja mucho o sea tipo menos 2 menos 3 ahí sí que siento frío al salir a la calle pero ahorita no miren que está bonito miren por aquí están mis chiquititos ellos están comiendo ahorita un postrecito porque ya terminaron de almorzar no les mostré el almuerzo porque fue súper rápido mi esposo estaba terminando sí mi amor hermoso tu hermano estaba terminando mi esposo de trabajar y pues vino a comer súper rápido entonces ahora los niños están comiendo un postrecito ahí sentaditos y mirando como siempre su programita mientras mamá está sacando ropa de la lavadora y afuera está haciendo un día muy bonito la verdad es que no está haciendo frío está como que en 9 grados creo así de que pero igual no podemos salir o sea tenemos que cuidarnos mucho no podemos salir pero bueno por aquí están mis chiquititos ellos están siempre mirando sus dibujitos tranquilitos con mami mientras papi termina de trabajar miren por ahí mis niños están haciendo galletitas de jengibre las están decorando a ver papi sigue sigue decorando muy bien decora decora no yo si despacio ayuda a la bebé también a decorar ayuda a la bebé a decorar su galleta yo si miren el pequeñito él está feliz está todo con los dedos sucios pero no importa después se lava ya ponle ojos ponle ojos al muñequito el muñequito papi miren las manos las tiene todas rojas le ha puesto todo en la panza mira el bebé le está poniendo tres ojos a su galleta cuatro ojos es de otro planeta ya puedes comer hijo ahora ya está lista el bebé también quiere para su galleta tú ayuda a la bebé ayúdalo al bebé hijo ellos están súper súper contentos ensuciándose no importa pero están haciendo su primera galleta el bebé le pone los ojos a la galleta y se la quita le pone los ojos y le quita los ojos miren miren le pone ojos de todos los colores ahora se va a comer las bolitas él piensa que juguete porque no lo ha probado el dulce no sabe que son dulces y ahora a ver ahora muerde hijo muerde come ya está lista la galleta o le has hecho la galleta a papá a ver sí come come dice que lo mires mi amor ay qué es eso una bolita y tu bebé miren por aquí mi hijo el más pequeñito está durmiendo pero de más lejos de más lejos tienes que tirar mi papi es hora de jugar con bolas de nieve supuestamente pero son de juguete son súper suavecitas y a él le encanta y a él le encanta él me tira a mí por todos lados por la cabeza ahora está recogiendo más bolitas para que me traiga y me tire ay este niñito este niñito ¿cuántas tienes? miren por aquí miren por aquí mi hijo el más pequeñito está durmiendo pero de más lejos de más lejos tienes que tirar mi papi es hora de jugar con bolas de nieve supuestamente pero son de juguete son súper suavecitas y a él le encantan él me tira a mí por todos lados por la cabeza ahora está recogiendo más bolitas para que me traiga y me tire ay este niñito este niñito ¿cuántas tienes? ay buenos días por aquí mis bellas ¿cómo están? por aquí es fin de semana estuve grabando un videíto ya pero ya llegó la hora de almuerzo así que nos vamos a poner a almorzar mi esposo cocinó los bebés están ya ubicaditos para poder almorzar el día de hoy va a ser un día donde quiero hacer hasta 5 videos pero vamos a ver porque después de almuerzo siempre el bebé como que quiere ir a dormir así que cuando él duerme yo no puedo hacer absolutamente nada de ruido pero bueno vamos a ver a ver qué pasa si se va a dormir temprano si se va a dormir tarde si me da chance todavía de hacer uno o dos videos más antes de irse a dormir porque a él le encanta dormir siesta así que puede dormir dos ayer durmió como tres horas y media creo que ha dormido el bebé ha dormido mucho entonces espero que hoy día no sea tan larga la siesta y que se levante rápido para yo poder hacer mis videos hoy día como que estaba lloviendo pero al mismo tiempo empezó a nevar pero ya luego empezó otra vez a llover así que no hay nieve pero si está haciendo frío ha bajado la temperatura les voy a mostrar cómo está ahí afuera miren afuera cómo está así está lloviendo bueno ya terminó más o menos la lluvia yo quería que caigan y ahí para poderles enseñar pero no todo por ahí todo está mojado así que no importa igual estamos en la casa no salimos vamos a almorzar ahorita por acá está mi hijito hola papi ¿estás feliz de ver a mamá? él está comiendo por ahí miren cómo ellos ordenan los cojines de diferente manera le sacó la chompa a mi esposo porque estaba como que con mucho calor creo que estaba jugando o corriendo y se sacó hasta las medias papi ¿dónde están tus medias? miren por aquí está el almuerzo que hizo mi esposo esto se llama creo que medallones de cerdo algo así sí medallones de cerdo esto es yoccia pudding unas papitas y bastante ensalada y yo como soy bien peruana yo le voy a poner este tari que me encanta para poder comer me encanta el picante así que si ustedes van a comer mis bellas buen provecho ok y ahí está mi bebé también dice mi esposo que la comida tiene miel y ajo ¿no? con eso ha sazonado la carne por ahí está mi niño por ahí está el otro bebé y bueno por ahí está mi esposo que ha hecho hoy día la cena gracias mi amor y cuida también a los bebés mientras mamá hace videitos quedo dormido comiendo pobrecito vamos a llevarlo a la cama ahora bueno mis bellas hemos acabado ya de almorzar ahora nos hemos sentado un ratito porque el próximo viernes es cumpleaños de mi bebito cumple dos añitos así que vamos a hacerle algo especial entre nosotros nada más aquí en la casa mi esposo mi hijito mayor y mi bebé y claro obviamente yo le vamos a hacer algo al bebé estamos viendo las cositas que a él más le gustan lo que pasa es que él es súper fanático de los carritos de los coches monstruo y también de de los ¿cómo se dice? camiones de carga excavadoras y todo ese tipo de cosas él es súper fanático de eso entonces como le gusta tanto vamos a hacerle su cumpleaños por decir así inspirados en las cosas que a él le gustan incluso yo le voy a hacer su tortita le voy a hacer una torta de galletas Oreo porque al bebé le fascina las galletas Oreo así que le voy a estar haciendo eso espero que me salga bien si me sale bien si me va a salir bien porque no es la primera vez que hago tortas yo he hecho tortas muchísimo tiempo por muchos años así de que les voy a estar mostrando cómo yo le voy a hacer la torta a mi bebito ya tengo todo el bosquejo de la decoración del diseño y todo pero claro vamos a estar nosotros solos pero no importa lo importante es que vamos a celebrar la vida mi bebé ha sido un bebé milagro un bebé que Dios nos regaló en un momento donde nosotros pensábamos que no iba a ser posible tener un bebé así naturalmente como llegó mi bebé ya que al mayor lo tuvimos mediante tratamientos de in vitro entonces mi segundo bebé también es un bebé especial es un bebé que nosotros siempre hubiéramos querido pero que pensábamos que ese sueño de tenerlo estaba súper lejos porque yo no podía concebir naturalmente entonces Dios nos sorprendió y nos dio esa bendición de tenerlo así que vamos a celebrar la vida del bebé que cumple un añito más de vida y eso es ahorita nos vamos a poner a ver las cositas para la decoración para las cositas que vamos a necesitar y algún regalito unos regalitos que le vamos a estar comprando al bebé miren ayer me hice una manicura así súper femenina creo yo así natural no muy fuerte así para poder hacer los videos así que ahorita está el bebé durmiendo y vamos a aprovechar en hacer esas compras y ya luego lo van a estar viendo en un video especial del día del cumpleaños de mi bebé el viernes ay mis bellas yo ando por aquí editando empezando a editar video ya terminé de grabar hice hoy día cuatro videos así que mañana haré cuatro más no me voy a desesperar hoy día porque también quiero pasar tiempo con mi familia con mis hijos como les estuve diciendo hace un rato estuvimos con mi esposo mirando las cositas para el cumpleaños de mi bebito así que ahora estamos seleccionando viendo para qué va a ser para la decoración o qué regalito le vamos a comprar etcétera entre los dos tenemos que coordinar bien saben porque a veces él puede comprar una cosa y yo puedo comprar lo mismo de repente así que mejor es coordinar bien ahorita estoy exportando los videos de mi de mi memoria de la tarjeta de mi memoria de la cámara para poderla pasar aquí a mi computadora y ponerme a editar video no sé si me demoraron unos cuarenta una hora editando más o menos y ya luego me voy con los niños para ver qué vamos a hacer de cenar ustedes saben que ahora la vida se ha vuelto súper rutinaria por el hecho de que todos estamos viviendo otra vez un confinamiento así que todos estamos tranquilitos estamos en casa por eso es que no estaba haciendo muchos videoblogs como les dije en el último que dejé hace una semana y es por lo mismo mis bellas es porque todo es súper repetitivo o sea no siento que haya nada como que nada extraordinario nada fuera de lo normal como para contar y hacer un súper video de lo que hago todos los días porque no créanme que no mi vida es súper tranquila súper rutinaria con los niños con la casa y con mi esposo mi vida gira en torno de ellos tres y de la casa prácticamente así que ahorita me voy a poner a editar eso y luego no sé qué voy a hacer de cena la verdad no tengo ideas todos los días cocino y cocino y no sé ya se me acaban las ideas voy a mirar las recetas en facebook hay una página que se llama ají causa oficial creo que es es un chico que cocina en perú me gusta mucho su forma de ser y también sus recetas de hecho varias de sus recetitas así que ahorita voy a darle por ahí un ojito para ver qué receta voy a hacer el día de hoy porque siempre me da ideas de verdad a veces digo ay qué voy a hacer qué voy a hacer busco dentro de sus videos y créanme que siempre encuentro algo interesante para preparar así que bueno voy a terminar de editar ya falta dos minutos para terminar de exportar todo edito rapidito y vamos a ver a los niños a ver qué estarán haciendo con su papá por aquí mami ya terminó de hacer videos y he venido un momento a sentarme miren por ahí hice este maíz que en perú le dicen maíz cancha que normalmente lo acompañan mucho con el ceviche y me gusta muchísimo hace tiempo tiempo que no lo preparaba porque no hacía pedido a Londres a la tienda peruana pero miren por fin me llegó a mis hijos les encanta ellos jamás habían probado antes pero está sentadito ahí mi hijito ahorita está comiendo y el otro está por allá jugando con su papá ellas están felices jugando los dos se corren para que su papá corra detrás detrás de ellos son terribles son terribles estos niñitos les encanta ser bulla a esta hora se divierten con su papá muy bien cuidado botas papi la comida ahí viene el bebé esa es la tarjeta de mami papi eso estaba ahí cerca de mi mesa de noche y bueno yo estoy por aquí sentada estuve editando bueno haciendo videos y editando videos también porque he aprovechado que el bebé despertó hoy día temprano no durmió como ayer que durmió como tres horas y media hoy día creo que he dormido dos horas nada más y ya se despertó entonces pude hacer videos hice cuatro videos ahorita ya edité uno se debe estar subiendo no se lo pierdan mis chicas y chicos es el video de doce cosas que ustedes no saben sobre mí creo que ni se imaginarían pero les estoy contando un poco más para que me puedan conocer mediante ese tipo de videos así que no se lo pierdan después de este vlog vayan a ver ese video para que me puedan conocer un poquito más saben a la persona que hay detrás de esta cámara la van a poder conocer un poco más viendo ese video miren por aquí mi niño después de haber corrido como un loquito detrás de su papá ahora está comiendo ya terminó ahora está comiendo su manzanita tomando su agüita ahora vamos a esperar el vlog papi como le decimos al vlog hola hola ah no ya es hora de decir bye bye como le vas a decir a las chicas bye 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 bueno yo también les voy a decir adiós a todas gracias por vernos espero verlas en un próximo video vlog les mandamos un super beso todas las bendiciones del mundo para ustedes que tengan un bonito fin de semana familiar siempre cuidándose mucho recuerdenlo les mando un beso y un abrazo mis amores hasta mañana un señor Gracias por ver el video.